La Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad informó de las actividades de capacitación que efectuará esta semana con la finalidad de aumentar la rentabilidad de las empresas, atraer inversiones, la creación de empleos, entre otras acciones que desarrollarán de manera virtual en beneficio de empresarios tabasqueños. Con el lema Los Impuestos Digitales, conceptos clave, se efectuará la capacitación el martes 22 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. El miércoles 23 se impartirá esquemas de financiamiento del Banco Nacional de Comercio a partir de las 10 horas, ambos eventos por facebook.com-cedet.tap. Para el jueves 24 de septiembre a las 10 horas se llevará a cabo la décima generación de Crece con CEDET, con la presencia de mujeres innovadoras y emprendedores para desarrollar productos y servicios. El taller será por medio de Bill. Finalmente, el viernes se tendrán dos importantes eventos a las 10 de la mañana, condiciones de acceso a mercados y sistemas de información de comercio exterior por medio de Facebook. En tanto, el taller Mi Idea de la servilleta a la acción será a las 10 horas por Facebook. Noticias TVT.